Al igual que usted, en mi casa mi familia me espera, respétame. Con frases como esta se llevó a cabo este domingo la cicloprotesta, como manifestación por el tema de los trenes cañeros y las víctimas en carretera a causa de accidentes de tránsito que involucran estos pesados vehículos. Cientos de ciclistas se movilizaron desde Cartago hasta la salida de los trenes cañeros en la vía al vecino municipio de Anser Manuevo, con carteles alusivos al respeto por la vida. Bueno, considero que hoy ha sido un bonito gesto de solidaridad y apoyo para con este joven que lamentablemente falleció el fin de semana anterior. Hoy la comunidad se ha indignado, ha dicho no quiere más muertos, no quiere más víctimas y ha salido de manera masiva, de manera decente, a ejercer su derecho a la protesta y decirle a los conductores de estos carros cañeros, de volquetas, de camiones, que por favor respeten a los ciclistas. Es la invitación que hacemos a las alcaldías de Cartago y Anser Manuevo para que se comprometan ejerciendo control sobre estos vehículos para que hagan campañas de concientización a los conductores para no tener más muertos. De igual manera, con la marcha buscan que estas entidades tomen conciencia y eviten el tránsito en horas concurridas por ciclistas. Y al mismo tiempo, una invitación para que el ingenio se comprometa a tener en buen estado la carretera para que no saquen carros cañeros los días domingos y sobre todo en la mañana que transitan por esta vía niños, trabajadores y deportistas y ciclistas. Así que no queremos carros cañeros en horas de donde hay deportistas y además que le bajen el máximo de dos vagones, que es realmente el compromiso en una vía donde no hay doble calzada de la invitación. Todos los ciclistas, los deportistas se han unido hoy rechazando esta muerte y no queremos más víctimas en la vía Cartago-Anser Manuevo. La protesta contó incluso con la participación de grupos de ciclistas de la ciudad. Queremos hacer un balance muy positivo acerca de lo que sucedió el día de hoy en una manifestación pacífica de los ciclistas y deportistas de Cartago. Tenemos una situación que en la vía que hay de Anser Manuevo a Cartago hay mucho tráfico de trenes cañeros, unos tres cañeros que pagan hasta con cinco vagones, lo cual no es permitido por ley. Entonces lo que queremos es más respeto hacia el ciclista. Queremos que entiendan que somos seres humanos con familias, que lo que hacemos es un deporte, algo totalmente pacífico. Hoy, el día de hace ocho días, hubo un accidente fatal. Un motociclista fue atropellado por un tren cañero. Lo que queremos es que el día de mañana no suceda lo mismo con un ciclista, con un peatón, con un trabajador. Queremos hacer un llamado a todas las personas que de una u otra manera salen en bicicleta o que tienen algún familiar que anda en bicicleta para que nos acompañe en esta protesta pacífica. Esta es la primera de muchas que podrán venir manifestándole a la gerencia del Ingenio Risaralda un poco más de comprensión con nosotros los ciclistas. Desde antemano le agradecemos a la Policía Nacional, al Ejército, al Batallón, que han estado muy pendientes de nosotros, pero queremos que la situación mejore, que los trenes cañeros no salgan los días domingos. Queremos que nos den espacio para nosotros poder participar con nuestras familias y poder practicar el deporte que tanto queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!